Varias fueron las actividades que llevó a cabo la primera autoridad comunal, don Juan País Jafil, durante la semana pasada. Así es como en horas de la tarde del día jueves se reunió con los socios de la agrupación Martí Tartigas que preside don Germán Vergara, cuya agrupación pretende continuar con el trabajo que está ahora venido llevando a cabo el Hogar de Cristo a través de su comedor que cada día brinda el alimento a las personas más vulnerables de la comuna, labor que lamentablemente culmina el 30 de octubre y por lo tanto para que estos usuarios no queden desvalidos es que este grupo de personas se encuentre trabajando y sumando socios a esta iniciativa, contando además con todo el apoyo del municipio representado en este caso por el señor alcalde. Y ya comenzaron a funcionar los talonarios de recaudación para nuestros socios y también colaboradores que quieran cooperar en este sentido. La señora Gloria Silva, nuestra tesorera, y ella está a cargo de las recaudaciones. Me quedo muy contento porque la colaboración de la asamblea fue espectacular, me gusta la idea, hay harto trabajo que realizar y todos estamos realmente comprometidos. Así que yo creo que nuestra principal misión es que esto continúe en el tiempo y nuestra visión es poder trabajar en el futuro, lograr una casa acogida que a lo mejor nos vamos a tener que aliar con los adultos mayores para poder lograr. A través de usted, de Canal 8, invitar a las comunidades de la comuna de Saedra a que se sume a esta actividad que es muy relevante, mantener en el tiempo esto no es fácil, para nosotros, vuelvo a reiterar, es difícil, pero es una actividad que hay que hacerla y sacarla adelante como sea. Por eso invito a la comunidad a participar de esto que es muy necesario para nuestra comuna. Quisiera también hacerle un llamado a la población, a los vecinos de Puerto Saavedra, también de toda la comuna, a los empresarios, microempresarios, para que puedan aportar, para que en conjunto le podamos dar un mejor bienestar, sigamos con este comedor adelante y también darle la alimentación que necesitan nuestros adultos mayores, porque creo que todos vamos a llegar allá alguna vez, así que hoy día es necesario que ayudemos y invitarlos a esto, felicitar a la directiva que encabeza don Germán Vergara y junto a otros vecinos de acá, y que puedan acercarse con la señora Berta, que siempre haya estado trabajando para el hogar de Cristo, se puedan inscribir como socios o como socios colaboradores para que en conjunto podamos sacar adelante y darle la esperanza que necesitan nuestros adultos mayores y la gente que se atiende acá, que es la gente más vulnerable que tenemos en nuestra comuna. En tanto, el día viernes, el jefe comunal se desplaza hasta la ciudad de Temuco, específicamente hasta dependencias de la Ceremi de Educación, con el propósito de proceder a firmar los documentos que acreditan la renovación del convenio Leicep, convenio que consiste en un acuerdo que dura cuatro años, mediante el cual el sostenedor del establecimiento que ha postulado a la CEP, se compromete a cumplir una serie de compromisos, requisitos y obligaciones. Entre ellos, se encuentran respetar los beneficios para los alumnos prioritarios, elaborar y ejecutar un plan de mejoramiento educativo, establecer metas de rendimiento académico en función de los estándares nacionales y rendir cuenta públicamente de los gastos efectuados con los recursos CEP que se le han entregado. Jornada en la que también el edil llegó hasta postarranco para participar de una reunión con la directiva del Comité de Salud que preside Patricia Sarabia, a quienes se sumaron los usuarios que se atienden en este lugar, pues este día a su vez correspondía a ronda media completa. Junto al alcalde también se encontraba presente el concejal Luis Carmona y el director del Departamento de Salud Municipal, Mario Gatica, quien dio cuenta de la gestión y los avances que se han venido concretando para el beneficio de los usuarios del sector. Hemos estado presentes acá en algunas ocasiones, ya recabando también lo que nos dice la comunidad, las cosas que es necesario mejorar, también hemos dado cuenta de los avances que se han hecho acá en la posta, la ampliación que se desarrolló hace algunos meses atrás, ya la que ha permitido contar con una mejor comodidad para nuestros usuarios, ya más box de atención, ya para que los profesionales también puedan contar con un espacio y entregar una atención de calidad a nuestros usuarios. Autoridades que a su vez escucharon las peticiones expresadas por estas personas que también vienen trabajando por el bienestar de sus vecinos y de su posta en general, para lo cual han organizado algunos beneficios que les permitan generar recursos y así mantener en óptimas condiciones este espacio de salud que los atiende cada vez que ellos lo requieran. Algunos compromisos también que se acaban de sostener para ir equipando también algunos espacios pendientes acá en la posta. Así que el alcalde nos ha dado la instrucción también de proceder ya y darle celeridad a algunas adquisiciones, algunas gestiones que ya estaban encaminadas para poder tener a la brevedad posible algunos equipamientos extra acá en esta posta. Así que estamos todos concretos y ahí conversamos con ellos. La asamblea igual le hizo preguntas y todo eso. Sí, también le damos muchas gracias al señor alcalde por su cooperación del premio de la rifa y también a don Mario Gatica, muchas gracias por todo. Muy agradecido. Finalizando esta agenda de actividades con la reunión que sostuvo con los integrantes de la directiva de la Asociación de Fútbol Urbano que preside don Ricardo Tripeinao con quienes se abordó varios temas, entre ellos la elaboración de proyectos deportivos que serán presentados al gobierno regional para así poder obtener recursos correspondientes al 2% de deporte. El municipio nos va a apoyar con los profesionales para que los clubes presenten sus proyectos del 2% y lo otro tiene que ver con la subvención municipal 2016 que tendrá que pasar por el consejo municipal el año siguiente. Hemos hecho ver nuestras necesidades, que el otro año tenemos selecciones, por ejemplo el serie de honor, vamos a necesitar recursos obviamente para traslado, para alimentación, para suplir arbitraje y varios temas. Y lo tercero tiene que ver justamente con un proyecto que estamos trabajando a nivel turístico que se ven muchas posibilidades de hacer un buen trabajo con el municipio y obviamente sería un gran aporte también al deporte de Puerto Savera y a los dirigentes que siempre sustentan a los clubes de sus bolsillos y lo que queremos evitar es justamente que eso ocurra y que podamos hacer un trabajo con nuestra gente, con nuestro dirigente para que podamos tener más recursos y puede hacer más aliviar el trabajo los dirigentes. Así que muy buena reunión, yo me voy bastante agradecido de la autoridad comunal, agradezco a nombre también de los dirigentes de cada uno de los clubes de la asociación y obviamente a nombre también de la asociación de fútbol local. Por otra parte también se analizó los recursos que cada año les son aportados a través de la subvención municipal, entre otras iniciativas en las que están siendo apoyados por profesionales del municipio. Y también coordinar algunas actividades a futuro aquí en la comuna, como ya sea campeonatos regionales, campeonatos comunales, necesidades de nuestros clubes deportivos acá en la comuna, así que se basó grande rango en eso la reunión hoy en día, cómo proyectar el deporte, lo que es fútbol comunal, a futuro ya lo que queda del año y el próximo año. Reunión de la que también participaron los presidentes de cada uno de los clubes que conforman la asociación de fútbol local, en este caso los clubes Estrella de Chile, Juvenil Obrero, Augusto Winter, Deportivo Chile y Real Amistad.